Bienvenidos a... ...y darle like si les gusta, nos ayudaría muchísimo. Como ya nos vienen ayudando hasta ahora, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo. Así que bueno, sin más que decir, arranquemos. Arrancamos. Vamos con Claymore, sacamos... ...bolsita y señalador de Sion Store. Y aparte sacamos... ...bolsita de Panini, que ya nosotros... ...ya la abrimos anteriormente, para hacerlo más rápido. Tenemos Claymore, tomo número 17... ...autor y loguito de Panini. Por la parte del lomo, loguito de Panini... ...autor, la misma imagen, tomo número 17... ...Claymore y el simbolito. Por la parte de atrás, tenemos el título... ...hombro de resumen, página... ...eh, perdón, loguito de Panini, Codobarra y página de Panini. Por la parte de los laterales... ...tenemos el simbolito... ...y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Ya vamos por la parte interna del manga... ...tenemos título, autor. Por la parte del lomo, tenemos loguito Panini, autor. ...la misma imagen anterior de la sobrecubierta. Tomo número 17, título. ...y por la parte de atrás, tenemos el título. Abrimos. Tomamos una hoja... ...ay, se me fue. Empieza... ...tenemos un resumen de la historia y el índice. Sí, como con un par de flashback, ¿no? Sí, mira, esa es transparencia. Bueno, esto sí me molesta un poco. Sí, arrancamos con transparencia. Pero después, si bien tienen otros detalles, no molesta tanto, ¿sí? No sé, ni fun y fa. Ustedes juzguen por ustedes mismos. Recuerden que este manga es de 11,5 por 17 centímetros... ...y que tiene aproximadamente 200 páginas. Sí, a mi criterio tiene bastante transparencia. Ya hay varias hojas donde tiene transparencia. La verdad que tiene bastante transparencia. Pero bueno. Bueno, ¿qué trata la historia? Bueno, básicamente aparecen unos demonios... ...que quieren destruir la raza humana... ...y solamente los pueden destruir unas guerreras... ...que portan unas espadas gigantes... ...que se llaman justamente ese tipo de espada Claymore... ...y así que estas guerreras, ¿qué nombre les ponen? Claymore. Así que bueno. Va a ser la historia justamente de estas guerreras... ...tratando de destruir a estos demonios, ¿no? Exacto. Vamos llegando a lo que es el fin del tomo. Tenemos la página de legales... ...y el alto lo estás leyendo al revés. Arrancamos con Fire Force. Sacamos bolsitas, señalador y bolsita de Panini. Tenemos el título, autor, tomo número 12, loguito de Panini. Por la parte del lomo tenemos el mismo personaje... ...autor, tomo número 12, título y loguito de Panini. Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen... ...loguito de Panini, código barra y página de Panini. Por la parte de los laterales... ...tenemos un breve texto del autor... ...y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida. Porque como siempre completa la imagen con la misma imagen que trae desde el tomo 1, ¿no? Arrancamos con el tomo. Tenemos la imagen, tomo número 12, autor, el título y el autor de vuelta. Perdón, tengo que decirlo porque los mangas de Panini vienen sellados... ...y no sé qué le hicieron, pero Panini, mirá lo que le hiciste a este manga. Para mí lo selló con mucha presión. ¡Ay, por favor! Se quedó corrugado, parecía. ¡Ay, miren lo que es esto, no! Por favor, Panini, por favor, tenés más cuidado con los sellados. Mirá, los laterales es lo mismo. Por la parte del lomo tenemos el mismo personaje, autor, tomo número 12, el título y loguito de Panini. Y por la parte de atrás tenemos la ficha, justamente, del personaje. Claro, que nos dice la altura, el peso, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera. No, hasta tipo de sangre un poco más, ¿no? Exacto. Abrimos y tenemos... Mirá, miren, para que sepan... Sí, hasta está mal pegado el tomo, si se fijan. Si, Panini, por favor, un poquito más de cuidado. Por la parte interna tenemos la imagen de siempre. La presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento. Esto, el índice. Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior. Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 centímetros y que tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿de qué trata la historia? La historia básicamente nos cuenta que están en una población donde de repente, de la nada, la gente se empieza a prender fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a surgir un grupo de bomberos especiales que tienen poderes también, ¿no? Y pueden doblegar a estos seres que se vuelven así en llamas, ¿no? Resulta que al parecer hay alguien que los está creando artificialmente y, bueno, tienen que descubrir quién es el que está atrás de todo esto. Para que les resultan familiares los dibujos, es el mismo creador de Soul Eater. Por eso son muy parecidos los dibujos. De hecho, también tiene el mismo estilo de humor y el mismo estilo de aventura y acción. La verdad que es una historia muy entretenida, que si les gustó el Soul Eater, esta también les va a encantar, ¿no? Así que, bueno, vamos llegando a lo que es el fin del tomo, donde justamente nos dicen que continuará en el tomo número 13. Claro, ponemos así para no spoilear tanto. Exacto. Tenemos un manga adicional y el alto lo está leyendo mal, customizado de Firefox. Por las dudas, estas cosas sí no son error, sino que está dando el efecto a que se está quemando, ¿no? Lo aclaramos siempre porque en todos los tomos pasa y en el primer tomo nosotros pensamos que venía mal. Porque a veces, bueno, tienen esos detalles los mangas. Depende de la editorial. Claro, pero no, no. Esto es el efecto que está bien. Está original dentro de todo. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado esta mini, mini review por parte de Panini. Y nos estamos viendo en la próxima review. ¡Chau, chau!